En la carrera 30 entre calles 35 y 36 cerca al centro empresarial Chicamocha, la CMB decidió cortar una palma que fue motivo de rechazo de los habitantes del sector. El concepto que dio el técnico anteriormente era cortar una palma porque estaba seca efectivamente y por el principio de precaución se opta por dar el permiso de corte. Los residentes de la zona se opusieron al corte de esta palma porque manifestaron es el hábitat de cientos de pericos que sobre las 5 de la tarde hacen un espectáculo con su canto y alegran a todo el que transita por allí. Verifiqué hoy, en el día de hoy, como es la presencia de una manada de pericos silvestres que llegan y posan ahí entre las 5 y 6 de la tarde, eso lo verificamos hoy y efectivamente se procedí como funcionario de la corporación a suspender el corte de esa especie. La CMB está verificando que esta palma sea refugio de aves y por el momento tiene suspendido el corte estudiando el caso con el fin de evitar inconvenientes.